¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os tenemos que hablar del primer evento que va a tener lugar en noviembre en Pokémon GO y ya sabemos todos los detalles. Es un evento que a mí me gusta mucho por lo que se celebra, así que prestar atención porque hoy os traemos una celebración de otro mundo, Clau. Sí, el Día de Muertos, ¿no? El año pasado ya tuvo lugar este evento, pero no en todo el mundo, ¿no? Solo en ciertas partes se pudo jugar. Y esta vez, por primera vez, pues lo vamos a poder jugar en todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que trae. Vamos a verlo, Clau. Bueno, pues de manera salvaje nos vamos a encontrar con los siguientes Pokémon. Con Cubone, con Zunker, con Murkrow, Handauer, Sableye y Roselia. Todos ellos tienen Shiny. ¿Alguno que quieras destacar? Bueno, hay algunos buenos, ¿no? Handauer tiene Shiny y luego tiene Mega, así que chicos, es un buen Pokémon. Murkrow, que hoy, hoy tiene hora destacada en todo el mundo. Así que también es un gran Pokémon de tipo siniestro, muy bueno. Y luego creo que la estrella, sin duda, Sableye. Claro. ¡Uh, qué bueno para juntar esos caramelos XL, chicos! Pero deciros que es un poquito mejor purificar un oscuro para que aprenda frustración, ¿vale? Que es un buen movimiento. Es un Pokémon muy indicado para la Liga Super. Hay que subirlo a nivel 50, así que a ver si juntamos unos cuantos caramelos XL de él. Luego tenemos por ahí a Roselia también, que es un buen Pokémon de tipo planta y de tipo veneno, pero ya tuvo Community Day. Sí. Así que un poquito menos. Y luego ya si tenemos mucha suerte, y esto quiere decir que va a ser más difícil de ver los salvajes, pero que también van a salir, pues tenemos a Sunflora, a Driflum y a Llamas. Bueno, Llamas ahora mismo está saliendo, pero luego nos va a costar un poquito más de ver, de encontrar. Sí, de hecho no sale más. Te ha caído a Halloween y desaparece este Pokémon, pero por este día Niantic nos lo vuelve a traer, así que bien, a conseguir el Jain y todavía no lo tenemos. No lo tenemos, así que pues otra oportunidad más, aunque no sé si va a ser fácil esta vez, ¿eh? Sí, Driflum y Llamas más caramelos XL, ¿eh? Para juntar, así que a por ellos, chicos. Ahora vamos a ver los Pokémon que vamos a poder conseguir de incienso, ¿vale? Si nos ponemos un incienso o si encantamos las Poképaradas con módulos Cebo, ¿vale? Pues los Pokémon que se verán atraídos tanto por el incienso como por los módulos Cebo serán Cubone, bueno, prácticamente son los mismos, ¿no? Sí, estoy viendo eso básicamente lo mismo. Sunflora, Murkrow, Handower, Sableye y Driflum en este caso, ¿no? Y luego también Niantic nos habla de que con mucha suerte también vamos a podernos encontrar con Marowak de Alola y con Jamas. Oh, todos tienen Shiny. Marowak de Alola también, ¿eh? Buena oportunidad para conseguir a Marowak de Alola si no lo tenéis porque es un Pokémon que no se suele ver salvo en Rai, así que es una buena oportunidad para conseguirlo. Si tenéis suerte de un inciencito y os sale, por ejemplo, el 0-14-14 es el mejor IV de él para la Liga Super, chicos. Generalmente no podemos conseguirlo de este IV porque de Rai sale más fuerte, así que si os sale un 0-14-14 es una buena oportunidad para tenerlo. Pues yo quiero buscarlo porque no tengo ninguno preparado para la Liga Super, ¿eh? No tengo ningún Marowak bueno. Y el Shiny también. Y el Shiny también, ¿te imaginas? Te sale el 0-14-14 Shiny. Qué bueno, claro. Pero hay más cosas, chicos. También vamos a tener investigaciones de campos relacionadas con este evento que nos van a dar encuentros con Cubo, con Zunker, con Roselia. Sí. Y con Marwak y Alola. Y Alola también, ¿no? Un poco más difícil, lo dice Niantic, el Marwak y Alola de encontrar, ¿eh? Y en este caso no lo podríamos conseguir con los IVs que necesitamos para la Liga Super porque es 10-10-10, ¿no? El mínimo. Correcto. El mínimo creo que es 10-10-10, así que, chicos, el 0 aquí no se puede conseguir, pero sí se puede conseguir el Shiny y puede ser una buena manera para ello, ¿vale? Sobre todo si no tenéis inciensos. Así que continuamos, dejamos atrás el spawn que va a haber y vamos con los bonus, Clau. Los bonus están bastante bien, ¿vale? Hay novedades en los bonus porque los inciensos esta vez, bueno, en este mini-evento de dos días, los inciensos van a durar 90 minutos. Lo que quiere decir que es una hora y media. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Normalmente en los eventos no duran tanto tiempo, duran una hora y en los Community Days tres horas, pero esto no suele pasar, así que me gusta. Me gustan más eventos así que haya bonus guays, ¿vale? Porque últimamente hay eventos pero no bonus, chicos. Así que está también esto guay porque los módulos ebos de la misma manera también van a durar una hora y media, o sea, 90 minutos. Cualquier módulo ebos que utilicéis va a durar este tiempo, así que es hora de encantar Pokeparadas. Pero aquí no acaba esto. No acaba esto porque también vamos a ganar el doble de polvos estelares por captura. Así que este es un evento de salir a capturar, si podéis, o si no, incienso y encantamos las Pokeparadas en casa y a capturar y a capturar y a capturar, que van a salir cosas también muy bien. El doble de polvo estelar, chicos, con un trocito estrella nos vamos al triple de polvo estelar por captura, ¿no? He hecho en falta que el trozo estrella dure una hora y media también. Bueno. Pero no. No, media hora, ¿no? El trozo estrella, vaya, qué pena. No sé, ahora mismo, ya estoy tan perdido con todo lo que cambia. Esto ya no sé si es media hora, una hora. Creo que media hora, pero bueno. Media hora. También tendremos en este evento un desafío de colección. ¿Cómo es esto, Clau? Sí, bueno, pues durante el evento vamos a tener que capturar ciertos Pokémon, los que nos indique Niantic, y luego vamos a tener de recompensa un incienso, si lo completamos. Claro, espero que sí, que sea fácil, porque seguramente sean los Pokémon que salgan de manera salvaje y que no cueste de conseguir, ¿vale? Nos van a dar un incienso, un Pococho y un encuentro con Zedinja. Zedinja no tiene Shiny, ¿no? Creo que no tiene Shiny, pero es un Pokémon muy raro de ver, así que... Muy raro, sí. Quizás es una oportunidad para que muchos de vosotros lo podáis registrar. Como siempre, al completar el desafío de colección, conseguiremos una medalla que acredite este mérito, chicos. Yo hace poco conseguí 25, creo. Sí, la 25, pues esta será ya la 26, ¿no? La medalla número 26. ¿Qué más cosas vamos a tener en este día de muertos? Pues llega el día de combates. ¡Go! Antes era la noche, ahora es el día. Ahora ya lo hacen más, más horas nos dan, porque ya poco, la verdad. Sí, claro. Bueno, el día de combates.go significa que vamos a poder combatir hasta 100 veces, ¿vale? Y vamos a tener todo el 1 de noviembre. Desde que comienza el 1 de noviembre a las 0000 de la noche hasta las 23 y 59. Vamos a poder combatir, tanto en la liga que haya disponible, que creo que van a ser las ultras, la liga ultra y la ultra premier. Y también va a estar disponible la copa Halloween. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Qué tiene de especial este día? Pues que vamos a ganar por 4 de polvos estelares en las recompensas por victorias que tengamos combatiendo, ¿no? Así que no está nada mal. No está mal también para juntar polvo estelar. Eso sí, es pesado, chicos. Si os gusta el PvP, seguramente lo estéis deseando porque os gusta combatir, pero si no os gusta tanto hacer tantos combates, seguramente os aburra un poquito. Pero bueno, es un poco pesado, pero vale la pena la recompensa. Te da muchos polvos y quizás podéis conseguir ese rango de leyendas, ¿vale? También comentaros que podéis utilizar un trocito de estrellas si tenéis millones porque os va a dar por 6 de polvo estelares en las recompensas. Lo que pasa es que te lleva mucho tiempo hacer esos combates, entonces no sé hasta qué punto vale la pena. Si durara una hora y media el trozo estrella, como decíamos antes, ahí a lo mejor sí, ¿no? Pero quizás una buena opción, si os vais a poner a combatir, chicos, es poneros un trocito estrella, poneros algún tipo de pulserita que te ayuda a la captura de Pokémon, como la Go Plus, como una Gocha, como... Bueno, hay muchas en el mercado. La Pokeball Plus. La Pokeball Plus. Y ya mientras combatís, vais capturando también Pokémon a la vez y quizás así aprovecháis un poquito más ese trozo estrella si lo queréis utilizar, ¿vale? ¿Tenemos algo más de lo que hablar, Clau? Sí. Sí, tenemos. Tenemos cosas de las que hablar y es que no os podéis olvidar de visitar la tienda durante estos dos días porque Niantic nos va a regalar la camiseta del Día de Muertos que está muy, pero que muy chula. A mí me gusta así colores fosforitos. Muy guay, sí. A mí la verdad que me gusta, ¿no? Y con fondo negro me gusta y además es gratis, chicos. Ese día pues la vemos en la tienda y nos la ponemos para ya estar preparados para el evento. Y además también Niantic nos va a regalar un pack que va a contener 20 Pokeballs y un incienso. Bien, otro incienso más, ¿no? Porque si completábamos el desafío creo que ya nos daban uno. Así que bien los regalitos que nos dan. Recordar que solamente son dos días, chicos, no es un evento aquí de una semana. Es un evento cortito con muchos premios, así que no está tan mal. Lo vamos a jugar, por supuesto, seguramente también en parte en directo en nuestro canal de Twitch, así que nos podéis seguir también por ahí si no lo hacéis. Y con esto hemos acabado el primer evento del año, pero antes de irnos quiero mencionar que también el día 2, que ya está acabando el Día de Muertos, vamos a tener una hora de un Pokémon especial de Cacnia, Clau. De Cacnia, eso es. De 6 a 7 de la tarde podremos jugar la hora destacada de Cacnia, que no tiene Shiny disponible. Qué pena que Niantic... Mirad cómo es el Shiny, chicos. Es que es tan chulo, ¿verdad? Es tan chulo que qué pena que Niantic no lo haya querido liberar por este día, ¿no? Tenía... En este evento faltaba un Shiny nuevo. Sí. Debería haber sido Cacnia, ¿no? Me gusta. Y además, bueno, el bonus que vamos a poder disfrutar en esta hora será el doble de caramelos por captura. No lo olvidéis, ¿vale? Tampoco es ahora que la podéis jugar. Ahora sí, nos despedimos ya, chicos. Esperamos que os haya molado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si ha sido así lo podéis apoyar con un like muy grande. No olvidéis de suscribiros al canal que nos ayuda un montón. Y nos vemos muy muy pronto. Con más. Este canal es para siempre y este nunca morirá. Mejores vídeos cada vez te encontrarás. Te encontrarás. Ya que juntos nos mantienes, seguiremos tú y yo. En el mundo no habrá uno mejor. A cumplir vamos ya este sueño. Suscríbete.